Muchas veces me han preguntado aquí en comentarios en el canal que diera algún tipo de consejos para empezar a aprender astronomía por dónde empezar, qué comprar, qué investigar y muchas veces mi primer consejo es que no compren un telescopio, no compren binoculares no hagan ese tipo de gastos, sino inviertan en libros entonces ese va a ser el tema de este video ¿Cuáles son 5 de los mejores libros que creo que pueden conseguir para empezar a aprender astronomía? Si les interesa, quédense por aquí ¿Qué tal amigos? Aquí Rafa de AstroCamp me da mucho gusto tenerlos de vuelta en el canal para quienes sean nuevos, en este canal hablamos acerca de astronomía campismo y todo lo que se pueda ramificar de estos dos apasionantes temas entonces si les llama la atención por favor consideren suscribirse sus pulgares arriba me ayudan muchísimo para que YouTube promueva los videos más y que el canal crezca a un mayor ritmo pero vamos con el tema del video muchas, pero muchas, muchas, muchas de las preguntas que me han dejado en videos en el canal han sido relativas a qué telescopio me compro cuál es mejor para empezar entonces noto que muchas veces las personas tienen la idea de que si quieren aprender astronomía el primer paso es gastar, el primer paso es un telescopio y no es así, en realidad se tienen registros de que la astronomía empezó desde tiempos prehistóricos mucho, mucho tiempo antes de que se inventara el telescopio las personas ya estaban observando el cielo nocturno y ya estaban aprendiendo cosas, descubriendo patrones, dándole significados y esto es muy importante porque ¿a qué quiero llegar? la astronomía realmente la traemos aquí no depende de que tengamos telescopio o de qué apertura o qué tipo de telescopio el telescopio nada más es una herramienta pero lo que tengamos aquí eso nadie nos lo quita y lo llevamos en todo momento entonces, en este sentido un libro es una gran inversión que realmente les puede dar mucho conocimiento y mucho material que nadie les va a quitar en ningún momento y que en todo momento van a poder estar pensando, analizando y obteniendo sus propias conclusiones entonces, hay muchísimos libros que podrían ser muy buenas opciones para empezar no conozco toda la literatura pero de los libros que sí me he topado que sí conozco y algunos que tengo hasta en físico y que voy a mostrar en este momento estas serían mis siguientes recomendaciones no es un top porque cada uno, como se van a dar cuenta va a tratar un aspecto o un tema diferente de la astronomía entonces creo que más que competir por un primer lugar se complementan entre ellos pero vamos a verlos primero, menciones especiales La mirada de Galileo de Susana Viro les dejo por aquí la portada ese libro me lo prestaron hace algunos años y es un excelente libro que nos da una gran perspectiva acerca de la cosmovisión cómo los seres humanos y la civilización en general percibía el ambiente astronómico en la antigüedad cómo vino la revolución copernicana y específicamente el contexto en el que se desarrollaron todos los avances que atribuimos a Galileo hay una parte que me pareció especialmente bella que narra las cartas que se enviaban entre Galileo y Kepler y cómo iba Galileo discutiendo sus hallazgos con esta nueva herramienta que nunca se había visto antes el telescopio con Kepler y qué realimentación Kepler le daba entonces esta parte me pareció especial en este libro el libro es muy económico lo pueden encontrar facilísimo en Amazon y les voy a dejar el enlace en la descripción otra mención especial objetos que observar con un telescopio también lo pueden encontrar muy fácil en Amazon ese libro lo he ojeado lo he visto ya con algo de detalle ya lo conozco pero no lo tengo en físico por aquí les dejo la portada de nuevo es realmente una guía práctica de observación nos va a orientar de una forma muy muy profunda en qué podemos observar y no con un telescopio cuáles son algunos objetos que ciertas aperturas pueden ver otros que necesitaríamos otro tipo de telescopio es decir como que nos baja mucho los pies a la Tierra pero a la vez nos está dando muchísimo material porque nos va a hablar de la Estación Espacial Internacional de nebulosas nos va a hablar también de la Luna de objetos del Sistema Solar de objetos de cielo profundo entonces nos va a dar todo ese panorama para empezar a tener noción de qué cosas podemos observar con un telescopio otras dos menciones especiales y estas las tengo aquí la primera la teoría de casi todo de Robert Urter es del Fondo de Cultura Económica también lo pueden encontrar en Amazon y se los dejo aquí abajo este no es como tal un libro de astronomía es más bien un libro de física y lo compré porque a los que estudiamos ingeniería lo que se nos enseña en la carrera es pura física de la que a casi nadie le gusta fuerzas flujo de calor electricidad es decir toda esta física que se denomina como física clásica y de ahí es muy difícil que realmente pasemos a relatividad a mecánica cuántica y a todas estas cosas que realmente ya se ponen mucho más locas entonces este libro no es un libro que trate estos temas de una forma académica con fórmulas pero si es un libro que nos relata de una forma muy muy divulgativa desde la relatividad la mecánica cuántica y termina concluyendo en explicando el modelo estándar de partículas y realmente da una noción bastante comprensiva bastante profunda y da muy buenas ideas tiene algunas ideas hasta prácticas para que imaginemos conceptos que realmente no son tan intuitivos mi última mención especial de Neil deGrasse Tyson que lo vamos a volver a ver en esta lista accesorio de guerra este es un libro especialmente interesante porque nos muestra como el desarrollo de la astrofísica de la astronomía y la astrofísica más recientemente siempre ha venido acompañado de intereses de poder intereses bélicos intereses económicos entonces no es un libro que realmente se ponga a juzgar si la astronomía es buena o no o si la búsqueda de poder es buena o no pero exhibe muy bien esta correlación como un conflicto bélico de repente puede reflejarse 15 o 20 años después en avances tecnológicos impresionantes que sin ese conflicto no hubieran estado ahí y como a la vez esos avances terminan ayudando y terminan siendo de interés para más personas en aspectos de poder es un libro súper interesante y les dejo también el enlace allá abajo ahora sí vamos a empezar la lista disculpen por tanta introducción pero son temas muy interesantes y que creo que les pueden enriquecer mucho pero número 5 astrofísica para gente con prisa les dejo la portada por aquí el enlace está allá abajo en la descripción este libro de Neil deGrasse Tyson también abarca muchos aspectos de la astrofísica de una forma muy divulgativa muy digerible el título me parece súper apropiado es un libro que cualquier persona realmente sin muchas nociones científicas en un fin de semana puede perfectamente leerlo y comprender conceptos que no son tan intuitivos o tan fáciles desde el Big Bang nos va a hablar de la formación de elementos químicos de estrellas de agujeros negros de todas estas cosas tan interesantes de la astronomía entonces es una gran opción es un gran primer libro para acercarse a temas de astronomía y astrofísica número 4 guía de astronomía de Philip Enarejos la editorial es ACAL les voy a dejar un enlace en la descripción a la página de la editorial es una editorial española si no me equivoco porque el libro como tiene muy pocas existencias en Amazon está carísimo en este momento entonces pueden estar pendientes si aparece ahí adelante pero sugeriría que lo busquen mejor directamente con la editorial ACAL que me gusta muchísimo en el aspecto divulgativo guía de astronomía es un libro que trata de abarcarlo casi todo nos va a hablar de galaxias de sistema solar de agujeros negros de cómo se mueve el cielo nocturno nos va a enseñar a leer un mapa celeste y de hecho trae mapas celestes que ya están desactualizados ya no son vigentes para esta fecha pero igualmente podemos aprender a leerlos nos va a traer una sección dedicada a la observación de la luna también nos va a explicar acerca de telescopios de binoculares de instrumentación para hacer astrofotografía entonces es una guía muy comprensiva muy completa que a cualquier persona que quiera empezar a aprender astronomía le va a gustar y aparte por lo menos algo que yo valoro mucho viene muy bien ilustrada trae imágenes muy bonitas de galaxias de nebulosas de instrumentos como telescopios o binoculares entonces es agradable a la vista es muy claro en cómo explica abarca muchísimos aspectos del hobby de la astronomía y se los recomiendo muchísimo número 3 aquí tengo uno pero realmente podría ser cualquiera Atlas del cielo nocturno en este caso también la editorial es Akal un Atlas del cielo nocturno me parece una de las mejores inversiones para quien quiera aprender astronomía porque quita toda esa parte automática que una app podría hacer de enseñarnos las constelaciones de ver cómo se llama cada estrella o ver dónde se sitúan los objetos y es realmente es literalmente un mapa entonces va a ser una herramienta que nos va a hacer de muchísima utilidad si lo que queremos es empezar a buscar nosotros a conocer la constelación a saber en qué época se pueden ver qué constelaciones qué objetos de interés qué galaxias qué nebulosas qué cúmulos estelares están en ciertas constelaciones y les voy a mostrar este en específico que trae trae como les voy a mostrar aquí trae mapas del mapas del cielo nocturno con sus respectivas coordenadas celestes trae también toda una sección que abarca las 88 constelaciones entonces voy a ponerles alguna alguna más o menos conocida Draco por ejemplo en en el hemisferio norte nos relata un poco acerca de la constelación cuáles son los principales objetos que se pueden ver ahí y obviamente su respectivo mapa mapa celeste también trae ilustraciones muy muy bien hechas por ejemplo aquí en Fornax trae las imágenes de campo profundo entonces son imágenes son imágenes muy atractivas a la vista y otra cosa que me encantó de esta guía y que creo que fue una de las principales razones por las por las que la adquirí son los mapas lunares cuando queremos hacer observación con un telescopio la luna es uno de los principales objetos más fáciles de observar y trae toda una sección dedicada a partes de la luna entonces nos dice cómo se llaman los cráteres cómo son creo que por ahí lo pueden ver nos dice cómo se llaman los cráteres cómo se llaman las diferentes regiones que podemos observar en la luna nombres de los cráteres nombres de fallas de diferentes montes de los mares también espero que se pueda ver bien aquí entonces es un libro práctico pero realmente cualquier atlas de cielo nocturno que venga bien ilustrado les puede ayudar con esa labor con esa práctica de observar el cielo nocturno y tratar de conocerlo sin automatizarlo todo con el teléfono número dos aquí voy a hacer trampa y les voy a poner cualquiera que te llame la atención a qué me refiero si van pasan por un puesto de revistas o de periódicos y notan algo relativo a temas astronómicos que les llaman la atención creo que es una práctica muy sana hacernos de este tipo de material muchas veces traen cosas que no esperamos aprender pero los aprendizajes inesperados a veces son muchos de los más valiosos entonces así me he hecho de varias antologías de artículos de astronomía revistas también tengo y también otro par de libros que me gustaría mostrarles que caen en esta misma rama simplemente me llamaron la atención los compré y terminé aprendiendo cosas que no esperaba pero simplemente fue como por seguir la curiosidad fue esta guía de astronautica también de editorial ACAL con prólogo de Edwin Boss Aldrin está excelente esta guía de astronautica para quienes les gusten los temas de exploración espacial como pueden ver todo el desarrollo de los primeros cohetes a finales del siglo XIX inicios del siglo XX obviamente viene muy muy enfocado en la carrera para llegar a la luna es excelente este libro otro que compré un poco más básico en cuanto a conceptos o conocimientos pero está hermosamente ilustrado tal vez es un libro más como para adolescentes o niños pero a mí me encantó esta guía visual definitiva de los planetas del sistema solar es un libro que nos ilustra procesos del sistema solar procesos planetarios procesos satelitales como de la luna con la tierra las lunas de Marte está dedicado casi en su totalidad al sistema solar entonces estoy buscando alguna de las muchas imágenes muy bonitas que tiene por ejemplo trae una parte dedicada solamente al monte olimpo el volcán más grande de todo el sistema solar un chichón que se encuentra en la superficie de Marte otra sección muy bonita dedicada a los anillos de Saturno cómo se denominan sus secciones de qué están compuestos qué procesos pudieron haberlos formado es una guía visual que está muy enfocada en las imágenes pero creo que ese es su fuerte entonces cualquier tipo de publicación así que les llame la atención y que ustedes decidan seguir adquirir el material abrir el libro ver la revista o simplemente ojearlo me parece que es una de las prácticas más enriquecedoras para aprender astronomía número uno esta no va a ser una sorpresa para absolutamente nadie pero vamos con ello no hay mucho que decir respecto de este libro que no se haya dicho ya que no se conozca ya cosmos de Carl Sagan el original Carl Sagan es el científico más vendido en toda la historia pero esto no es por temas de éxito de marketing realmente tiene mucho mérito lo que Carl empezó a hacer y que afortunadamente muchos científicos han continuado haciendo este libro lo que hace es juntar mucho de astronomía mucho de física pero para dar una perspectiva una perspectiva como ser humano entonces nos va a hablar de astronomía pero también nos va a hablar de tiempos históricos de cómo el conocimiento astronómico se fue desarrollando junto con la humanidad y cómo se fueron retroalimentando unos con otros entonces nos da una perspectiva que muchos libros que solamente están enfocados en los agujeros negros en la gravedad en cosas más físicas no se toman la molestia de hacerlo cosmos creo que realmente es un libro que cualquier persona que sienta algún tipo de afinidad con la astronomía debe por lo menos de leer una o dos veces en su vida en mi caso lo encontré en la biblioteca de la universidad y ese libro ya tiene varios sellos de que fue prestado porque yo lo saqué y lo leí con muchísima calma y realmente es un libro muy enriquecedor que por lo menos hay que conocer muy bien espero que este video no se les ha hecho demasiado largo si llegaron hasta este punto muchas gracias si conocen más libros que quisieran recomendar porque hay muchísimos que no estoy mencionando obviamente los pueden dejar abajo en la caja de comentarios si se hacen ustedes de alguno de estos libros y quieren dejar su retroalimentación o sus comentarios la caja de comentarios está a su disposición inclusive para sugerencias para nuevos videos dudas estoy muy pendiente y no me tardo mucho en responderles normalmente soy Rafa de Astro Camp muchas gracias por ver el video hasta este punto nos vemos en el próximo video hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!